Deseando las bendiciones de Dios a ese pueblo lindo, hermoso, bienvenido a esta sesión tiempo final es bíblico. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, yo le motivo a que usted se suscribe y active la campanita para que le lleguen las notificaciones transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Aquí subimos predica poderosa, hacemos reacción hermano, subimos noticias hermano y también subimos hermano momentos de oración en vivo, suscríbase en estos momentos. Y aquí tenemos José Duarte hermano con un alto don de ciencia tipo Héctor de la Cruz. Escuche bien hermano como Dios dirige, guía en el culto a José Duarte. Hay una persona aquí, el Señor está viendo tu corazón, eres un varón, tienes espíritu de retroceso, tienes espíritu de suicidio, te ataca espíritu de suicidio, el Padre quiere hacerte libre de eso ahora. Eres un hombre. Jesús ahora mismo te está llamando, te dice ponte de pie, porque voy a solucionar esa parte de tu vida, esa área de tu vida. Eres un varón, eres un varón, estás aquí. Yo quiero que en este momento avergüences al enemigo y Cristo te va a hacer libre. Vení. Vio, hizo el llamado de la persona que él vio, envició, da por ejemplo, da las cualidades de cómo es, cómo es, cómo esa persona. Allá viene la persona ahora, porque yo entiendo y creo que Dios revelará. Yo lo que no creo en la rutina y toda la mentira que están por las redes sociales, porque cuando Dios da algo, lo da algo concreto y certero. No aventurada a ver si la pego. Aplauda al Señor. Allá viene la persona. Aplauda al Señor. Cristo te va a hacer libre. Vení, hijo. Allá viene la persona. Jesús tiene una cámara en tu corazón. Mírala a tu vecino y decile. Jesús tiene una cámara en tu corazón. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Esto lo estás sufriendo, porque hay un brujo de muy alto rango que te está trabajando. Él quiere destruir tu vida, tu familia. Aún este brujo es un general del reino de Satanás. Trabajó en una mesa, puso cosas, puso elementos. Está tu nombre ahí, está tu foto ahí. Está todo, todos los elementos para tu maldición, para tu destrucción. Pero Jesús ahora mismo viene a destruir esa mesa. Yo veo el arcángel Miguel. Y así te dice Dios, hijo, yo te amo. El amor de Dios se empieza a revelar a tu vida ahora. Se empieza a revelar a tu vida ahora. Se empieza a revelar a tu vida. Ahora, hermano, va a orar por la persona. Escuche ahora y vea cómo la persona cae al piso. Y empieza a gritar a tu vida ahora. Hombre fuerte, espíritu brujo, que ha plantado un espíritu de suicidio en este joven. ¡Te vas en el nombre de Jesús! Ahora, se rompe, se rompe, se rompe las cadenas. ¡Sal por un grito ahora! En el nombre de Jesucristo. ¡Por la sangre de Jesucristo! ¡Por la sangre de Jesucristo! Y así dice el Señor. Yo le rescato a mi evangelista. ¡Amén! Yo no lo conozco, pero el Señor me está diciendo que él es un siervo de Dios apartado de Dios. Y se está activando los dones. Él es un siervo de Dios apartado de él. El brujo lo trabajó para que él se suicide y no se cumpla el plan de Dios. Yo le veo a él, aunque predicaba en los colectivos, predicaba en la calle. Ganaba alma y Jesús. Predicaba en los colectivos. Bueno, por allá por Paraguay, Argentina, a las guaguas o a la buseta, como le llaman en Colombia, en Estados Unidos, autobús. A ellos le llaman colectivo. Para que ustedes vean que cada país tiene la manera de cómo llamarle a la cosa. Aquí en República Dominicana le llaman guaguas. Una vez yo en Colombia, cuando recién llegué a un pueblo, digo yo, ¿y esta guagua para qué ruta va o para qué lugar va? ¿Qué guagua? Pues no saben, pero colectivo le llaman en Paraguay, Argentina, por allá. O en varios lugares también de Argentina. ¡Sul está descubriendo ahora! Yo me encuentro contigo, hijo, dice el Señor. Rependo a tu enemigo. Lo echo fuera a los lugares secos. Pero te confronto y te hago el llamado de vuelta. ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! Dice el Señor. El Espíritu Santo se está moviendo. ¡Vuelve a mí! Y sigue gritando el hombre, hermano. Él se está moviendo. Sus ojos, escúcheme, atalayan la tierra. Los ojos de Jehová atalayan la tierra. Y ahora se renueva tu espíritu, se edifica tu espíritu con esta palabra profética. Porque hay dos palabras. Está la palabra y está la palabra profética. La palabra no fundamenta, pero la palabra profética, escúcheme, nos muestra nuestro destino. ¿Amén? Hoy hay una palabra que nos va a fundamentar, pero hay una palabra profética que te va a indicar tu destino. No. Ponete de pie, hijo. Bueno, lo mandó a poner de pie. Ahora, vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que le vas a decir? Ponelo de pie, ponelo de pie. El Señor me reveló que tú eres un siervo de Dios apartado de Él. ¿Es así? Sí. ¿Qué pasó, hijo? Mira, por la nariz te sale el espíritu malo. Miren, por la sangre, la nariz. Levanta tu cabeza ahí. El espíritu malo sale por su nariz. Miren la sangre. Mira, mira aquí. Levanta tu cabeza. Quiero que me responda esto. ¿Vos predicabas en colectivos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En las plazas? Sí. ¿Y qué pasó, hijo? Vení aquí. Unos pasos, vení. ¿Sabe qué pasó? Le faltó un padre, le faltó un mentor, le faltó una cobertura. Cuando tú vas y quieres predicar y enfrentarte a las potestades sin tener un padre, una autoridad espiritual, los demonios te hacen triza. Gloria, Dios, oiga lo que está diciendo José Duarte. La gente lo tiene como un apóstol, otros lo tienen como un profeta, José Duarte. Gloria al Señor. La cobertura es algo muy bueno porque no podemos andar como chivos sin ley. Verdaderamente está lo que es la libre, o sea, nadie, no hay una ley que le diga que usted no puede predicar. Hay libertad de culto en todos los países del mundo. Entonces, quiero decirle que hay que ver en qué contexto él dice esta palabra. Que los demonios te hacen triza cuando tú te vas a predicar solo. Ahora, si usted tiene un líder, un pastor, claro está que usted debe pedirle permiso. Mire, pastor, o decirle voy a tal lugar a predicar para que el pastor lo reporte y usted se vaya. Ahí estoy de acuerdo con él. Usted me entiende, pero hay personas que son líderes de su ministerio y por lo cual no tienen que tal vez darle cuenta a nadie, sino darle cuenta al Señor y ellos se van a predicar para los países, para el Señor. Pero sí podemos ver también en la parte que él dice que estoy de acuerdo con él, que puede hacer que esta persona necesite una cobertura. Porque puede hacer que él empezó a predicar, a predicar. Necesitamos una cobertura para que no oriente, para que uno diga cómo son las cosas, una persona con más madurez que nosotros, con más sabiduría espiritual que nosotros, que sepa más Biblia que nosotros y nos dejamos dirigir por ahí. Y también podríamos tener éxito, también podemos tener éxito así. Pero hoy Jesús va a empezar contigo a lo nuevo. Levanta tu mano. Sopla sobre él, Espíritu Santo. Llénalo. En el nombre de Jesús. Oro, toto, toto. Oro, toto, toto. Aro, papá. Ahí está, hermano, el varón de Dios. Otra cosa también que quiero decirle es que hay muchos miembros de iglesia que predican en las plazas, en los parques, en los colectivos, como dice él, que aquí en mi país le llaman guagua, en México le llaman camión. Hay gente que predican por las calles y muchas veces se sienten desanimados porque los líderes de la congregación donde él está no lo apoyan. Y también esa podría ser una parte. Porque muchas veces queremos que los líderes nos reconozcan de que estamos trabajando para el Señor. Pero hay gente que hay líderes que no le importa eso, ni toman en cuenta eso. Hay líderes también que lo que toman en cuenta es el día más que ustedes lleguen. El día más que ustedes lleguen, ¿usted me entiende? Pero ahí les dejo este video para que usted saque su conclusión. El hermano José Duarte, mucha gente lo tiene como apóstol, otro como profeta, hermano. Llor al Señor. Pero estoy mirando hasta ahora, según yo lo que yo puedo ver, porque no tengo gran tiempo conociéndolo, lo que puedo ver es que Dios lo usa mucho en liberación y en el don de ciencia. Amén. Amén.